Primero, lamentar la modalidad que ha tenido el presidente municipal y el bloque Cambiemos en cuanto a no dar los ámbitos necesarios para poder tratarlo y debatirlo en profundidad a lo que es la tributaria del presupuesto de 2019. Celebrábamos cuando lo habían ingresado en tiempo y forma en los tres años que van de gestión, pero no tuvimos en los ámbitos institucionales que corresponden esta dinámica de trabajo a lo que hace a normativas tan importantes como estas. Tenemos muchas objeciones y muchas inquietudes en el análisis del mismo. Primero, saber si este aumento del 50% en las tasas que van a afectar a los vecinos tiene que ver con una forma en que primero se arma un presupuesto y se pide que se acompañe con una tributaria. O si es en base a una tributaria y después allí la ejecución del gasto en lo que sería el proyecto. Después hay cuestiones que llaman poderosamente la atención, como es una disminución en cuanto a las obras llevadas a cabo por el Estado municipal o como son algunas áreas en cuanto a la partida de personal. Queremos saber a qué se debe una reducción de 50 millones de pesos en la partida de personal del área de desarrollo social atendiendo a que vivimos un estado de crisis socioeconómica no solo en el país, sino que también aquí en la ciudad de Paraná y otras tantas cosas más que entendemos son totalmente descabelladas. Surge de sus palabras que no van a acompañar estos proyectos ustedes. No, lo hemos venido manifestando el bloque en su conjunto de que no vamos a acompañar. Primero porque entendemos de que hubo una cuestión que es la resolución del juez Leandro Ríos que muchos concejales oficialistas celebraron porque allí se sobreseía el concejal Gainza, pero también se decían otras cosas, como es una maquinaria del Estado municipal puesta a derivar fondos a otras cuestiones que nada tienen que ver con la gestión, puestas a un desvío de fondos a órdenes de publicidad que están muy poco claras. Y este es un actor central, creo que con validar esto y darle los poderes al Intendente Municipal para que derive partidas a gusto y placer, creo que sería convalidar toda esa resolución que está en más de 100 fojas que hizo la Justicia Federal.